Y si la silla lo sabe, pues eso es un grupo de instalar. Ah, bueno, la silla, la silla me importa el carácter, la verdad. A ella le gusta la gasolina. A ella le gusta el petróleo. Dale más gasolina. Pero no, no cantes eso. Porque nos acusan de copyright, tienes que decir, a ella le gusta el petróleo. A ella le gusta el petróleo. Dale más petróleo. ¿No? ¿Así? No. No. Oye, si mañana faltamos a la escuela, decidimos que yo le pague el zombie por ahí, no sé. No, porque yo soy un maestro responsable y a mí me gusta darle clases a mí estudiando. Ay, eso es muy modo, algo que no voy a decir porque tengo que tener respeto a alguien. Pero lo quiero decir de alguna otra forma, pero no lo quiero decir tampoco. Oye, pero es que todos los maestros tienen que ser responsables por sus estudiantes. Y las clases. Oye, yo estoy hablando por mí. Ok, muy bien. Yo estoy hablando por mí. Yo soy responsable con mis estudiantes, pero tengo mucho aprecio. ¿Estás seguro de eso? Los estudiantes míos que son suscriptores, ¿verdad? Un saludo. ¿Estás seguro de eso? Bueno, ¿qué? Sí. Que ya tienes aprecio a tus estudiantes hermosos. Bueno, casi todos mis estudiantes tienen que ser aprecio. ¿A todos? Sí. Lo está dudando, lo está dudando, lo está dudando. ¿No? No, incluyendo a los que, a los que, a los que, a los que he tenido momentos complicados. Me caen bien. Me caen bien. Bueno, incluye a los que no me caen bien, les tengo aprecio. Y es real. Eso es cierto. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Un estudiante que yo quiero mucho, y me sacó el monstruo, pero yo me contestaba mucho con él, porque yo tenía la capacidad, o sea, yo sé que yo tenía la capacidad de entender que él estaba malgastando su tiempo, porque realmente él era un excelente estudiante. Es este estudiante que, pues, tuvimos... Es que no puedo decir el nombre, porque estoy grabando literalmente. Vamos a decirle Juanito. Juanito Alcachofa se quedó así. Juanito Alcachofa. ¿Sí? Cuéntala. Mira para aquí, mira para aquí. Es interesante, ¿verdad?, que cuando nosotros comenzamos este video, cuando intencionalmente yo dije que iba a hacer un live, yo dije, voy a hablar, ¿verdad? Esta experiencia. Voy a hablar de cómo yo salí de casa porque estaba estresado, haciendo la tesis, me fui a comprar y cuando regresé a casa a seguir escribiendo, ¡Bum!, se había ido algo. Menos mal que guardé la tesis. Pero no guardé los otros trabajos y por eso estoy bien encabronado. ¿Qué pasa si el gato se borra por la tesis? ¿Qué? Porque el gato estaba dentro de tu tesis. No, porque no tenía la tesis dando el, o sea, no tenía la tesis en el screen, así que es imposible. Ya yo la había salvado. Está bien. Lo que se me dañó fue lo otro que ya yo había, que yo había empezado a hacer y lo dejé, la cuestión de las cosas. Ya, está bueno sobre Juanito. Sí, está bien. Volvemos ahora, vamos a Juanito. Ahora sí, Juanito. ¿Qué pasó, Morgana? ¿Y quién es Juanito? ¿Quieres saber quién es Juanito? Un estudiante que no hizo la vida hermosa. Mira, Juanito nos marcó la vida. Juanito, Morgana, es un estudiante, de esos estudiantes problemáticos, que no le gusta coger clases, no le gusta coger clases. No le gusta escribir, no le gusta atender. Si fuera por él, todo el tiempo estaría metido en la tablet. Mira, sabes qué, Aldonza, este es un momento destacado y como es un momento destacado, tú tienes que ponerlo tal cual. Ahí sale la cuestión, se supone que te dé como una clausión para ponerlo. No, no sé, no sé. Esto es destacado, mira, de verdad. Gente, esto es un programa con muy bajo presupuesto. Así que sí, ¿verdad? Sí, cuando te diga, ¿verdad? Cuando vas a empezar, cuando yo diga la historia, ¿verdad? Tú le tienes que dar el momento destacado y se supone que se grabe. Creo, sí, yo todavía estoy experimentando con este revés. Dale, dale. Ya, ok, ok. Pero, gracias.